Y arrancamos, cracks, arrancamos con este video, bienvenidos a todos, tenemos la previa del partido, tenemos toda la información, fecha, hora, donde ver, lista de convocados, altas y bajas, estadísticas y más. Partido de las aguiluchas de la América contra nuestra fiera, jornada 6, arrancamos con la información, 400 likes a este videoaxo para que gane nuestra fiera. Y por una razón no se fue, no quiso fichar con las águilas porque ahí se van a enterar si no la han visto, la entrevista con el ídolo de nuestra fiera, Milton Queiroz Tita. Ahí están los comentarios, los primeros comentarios de este videoaxo, si no lo has visto, ve terminando este video. Arrancamos con la información, cracks, vamos a ver si con la info, partidito de domingo, domingo 31 de julio a las 9 de la noche con 5 minutos. La transmisión será por Fox Sports y por Marca Claro en YouTube, lo pueden ver totalmente de agrapa, en el canal de Marca Claro de YouTube a las 9 con 5 pm. El títere del bar será Oscar Macías Romo y hay que tener cuidado la pregunta del millón. La pregunta, ¿quién será el expulsado? ¿Quién será el expulsado del día de hoy? Fíjense los números de este árbitro, ha sacado 15 tarjetas en total, 13 amarillas y 2 tarjetas rojas. Dos veces por acumulación de doble amarilla en dos ocasiones, pero se ve que es un árbitro que las da casi da gratis, da grapa. Entonces hay que tener cuidado y León ya ha tenido expulsados en casi todos sus partidos. Ojalá no sea este, ahora sí que el caso, pero la cosa pinta que hay que andarse con cuidado. Paiva, dígles ahí que las manitas atrás, nada de toquecitos, nada de jugadas innecesarias. Porque por ahí podemos sacarnos otra tarjeta roja, ojalá y no. Bueno, aquí están los precios de los boletos, está en 400 zona sol. Como así le subieron de precio por ver a los buitres de la América, las aguiluchas de la América. 600 preferente y 750 zona A. Vamos con más información, cracks. Aquí en el antecedente, León y América, pues... Bueno, hubo un tiempo donde León mandaba, pero ya de 5 o 6 partidos para acá ya ha estado disputado el asunto. Empate a cero, ganó León 3 a 2. En el 2020, 2021, América ganó y un empate. Y ahorita en el 2022 nos ganaron. Abril 2022 nos ganaron. Dice ahí, abril, ajá. Nos ganaron. América, ¿cuándo jugaron? No me acuerdo ese partido. No me acuerdo, fíjense. No me acuerdo, pero bueno, ahí está. Ganó, es cierto, ya me acordé. Sí, 2-0 y el partido del amistoso de preparación que nos golearon. Nos golearon. Ya vimos los errores, vimos las cualidades de la América. Y hay que aprovechar eso, hay que, pues, ya ajustar, ¿no? Vamos a ver, esperemos sacar un buen resultado. Vamos aquí con la lista de los convocados. Alfonso Blanco, Julien Celestín, que espero y juegue. Esperemos y juegue. Haya un cambio ahí. Muchos ya no quieren a Barreiro. Barreiro, que el fideo te haga eso. O sea, te humilló. O sea, que el fideo. ¿Quién es el fideo? Barreiro tiene que ser banca. Así. Ya, probar a Celestín. Capaz si tenemos algo bueno ahí. Y por ahí, por ahí, Barreiro. No, no. Celestín. Ya. Vamos a checarlo en la cancha virtual ahorita, cracks. Ahorita nos checamos en la cancha. Víctor Dávila. Este es otro. Este es otro. Otro que nada más se la pasa así. Así. Le da un toque. Pum. Ay, me caigo. Así. Así se la pasa. O sea, no. Patético. Mal. ¿Dónde está el juega limpio? Y siente tu liga. Iván Rodríguez. Ay, nonita. Ese es otro. Iván Rodríguez es su madre. Estamos cabrones, eh. Iván Rodríguez. Fede Martínez. Luis Chapito Montes. Vamos a hablar sobre él ahorita en la cancha virtual. Luis Montes. Elías Hernández. También es otro que ya cumplió su ciclo. Joel Campbell. Ángel Mena. Javi Ibarra. Su debut. Y tuvo ahí como de paseo en el parque. Hay que meterle presión. Y ojalá Renato Paiva les haya dicho de sus cosas ahí. Price. El becado. Lucas Dillorio. Jairo Moreno. Alfonso Alvarado. Steven Barreiro. Bayron Castillo. Osby Rodríguez. Paul. El bicho. Bellón. Sí, se lo merece. Esos tapones que dio. Esos mano a manos que ganaban. No podían pasar. La muralla, Bellón. El bicho, Bellón. También David. El avión Ramírez que ya es alta. Ya es alta. Pero lo más seguro es que no lo vayan a meter al inicio. Porque tiene que ir poco a poco. Agarrando ritmo. Rodolfo Cota. Y Oscar Villa. Ahí está la lista de los convocados cracks. Entonces quedamos así. Las bajas. Pedro Hernández. Y Juliantecillo. Las lesiones que tiene el equipo de León. Ya se recuperó el avión Ramírez. Ya lo sacamos de esta canchita roja. Y Fidel Ramírez por esa roja. Sí, estuvo un poco ahí exagerado. Pero pues las cosas hoy en día están así. Y pues para qué meterle la pata. Además, es que también él iba a dar el paso y se le mete el pie. O sea, fue absurdo. Pero bueno, ahí está la tarjeta roja. Entonces da hasta coraje. Los jugadores sienten apenas un contacto. Y así como si les estuvieran cortando la pata. Así casi, casi. Es absurdo. A mí nada me da coraje eso. Y lo de Víctor Dávila también. Tantito lo tocan. Y parece que a su madre. Está cabrón. Está cabrón. El fútbol está muy de cristal también. Vemos aquí en estadísticas cracks. Aquí cosas muy turbias, muy feas. 11 tiros a gol. Ni uno entró. 39% posesión de balón tuvo contra el Toluca. El equipo de nuestra fiera. Tiros de esquina 4. Centros acertados 9. Y ni una para adentro. Pases acertados 257. Poco pase. Precisión de los pases. El 85%. Pero fueron pocos pases. Toluca pues ahí ganó. Lo superó en varios aspectos. Y lo reflejó en el marcador. También jugó bien León. Jugó bien. Tampoco hay que desatenizar. Jugó bien. Tuvo cosas que sí estuvieron chidas. Bueno ahí está otra vez. Aquí el horario. Vamos con la canchita virtual cracks. Ya para irnos aquí. Rapidito. Chéquense. Lo que me gusta. A mí lo que me encanta. Lo que me gusta. Fíjense. Cuando empezamos aquí. Ponemos Rodolfo Cota. Ponemos a Losby. Que pues bueno. Esperemos ahí retome nivel chido. Pero lo que me gusta. Y ahorita con la entrada de Paul Bellón. Tres mexicanos. Arrancamos nuestra alineación con tres mexicanos. Está chido. Eso está muy chido. ¿Qué opinan si? Pues ya Celestín. Y ya Barreiros. Nos olvidamos de Barreiros. De eso. Celestín. Julen Celestín podría ser. Y. Bayron Castillo. Aquí. Hay una variante cracks. Hay una variante. Que tenemos al avión Ramírez. Podría utilizarlo. Ya sea que. Se invente algo. Paiva. Quiera subir un poco más a Bayron. Y poner al avión aquí. En la lateral. O bueno. También utilizarlo. En uno de estos dos extremos. Bueno. Te vamos a checarlo. Lo de. Lo de. El avión. Contención. Pues ya. Que no está. Fidel Ambrís. El Osby Rodríguez. Y. Es que. Chapito Montes. Para mí. Tiene que ser. Cambio. Chapito Montes. Tendría que entrar de cambio. Chapo Montes. Yo pondría además aquí. Un contención. Y. En el sector. Por las bandas. Perdón. El extremo. Angelito Mena. Ponemos aquí. A Joel Campbell. También. O al revés. Pueden irse cambiando. Pondría también. Al Plátano Alvarado. O saben que. El Plátano Alvarado. Podría ser. También. Pero podemos ponerlo aquí. Plátano Alvarado. Y arriba. A Dillorio. Eso es que. Víctor Dávila. La gente no me está gustando. Muy panchero. Víctor Dávila. Muy panchero. Muy. 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 Muy panchero. Pero pues vamos a ponerlo. A ver. Y si. Y si hacemos algo así. Mejor. Ponemos al Plátano Alvarado. Más atrasito. Y aquí. Algo así. ¿No? Algo así. Podría. Podría ser algo así. O. Así. También podría ser. ¿No? También aquí. Podría ser Ibarra. También. Ibarra. Y hagan en cuenta que. Ya sea por Ángel Mena. O por Joel Campbell. Plátano Alvarado. Acá. También está la variante. De Jairo Moreno. Y Chapito Montes. También de cambio. Podría ser también de cambio. Chapito Montes. Este. Por ejemplo. Lo sacamos acá. Puede ser el avión. También. El avión. Por las bandas. Extremo. También podría jugar. ¿No? También. Plátano. Aquí. Podría ser interesante. También. Más o menos. Aquí el plátano. Irse. Pero es más como medio punta. Más como medio punta. ¿No? Pero bueno. Cracks. Es una idea. Es una idea. Cracks. Ahí está. Pues una posible alineación. Posible. Pues. Acomodo. Hay variantes. Jairo Moreno. El avión. Chapo Montes. De cambio. De cambio. Chapito Montes. Ya vimos que titular. Pues. Sí. Pero no es muy agradable. No es muy. Porque. Él es para que. Vaya. Sea ese juego. Diferente. Chapito Montes. Y puede aprovechar los espacios. Pronóstico. Va a estar duro el partido. Va a estar duro el partido. Y más con este árbitro. Que saca muchas tarjetas. Puede quedar empate. O. Nuestra fiera. Tiene que ganar. Y aunque sea 1 a 0. Pero que gane. La suma. No. No. Que gane un 2 a 0. Un 2 a 0. Nuestra fiera. Ahí está la información. Cracks. Que opinan al respecto. Vengan a compartir. Suscribirse. Dejar su like. Un segundo video. Que ruja a nuestra fiera. Hasta la próxima. Cracks. 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 Cracks.